Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es un día muy interesante ya que en este canal vamos a presentar una nueva iniciativa vamos a obtener una nueva temática en el cual voy a estar presentándoles talentos musicales inclusive de algunos o de algún otro estado en este caso el primer talento que vamos a tener aquí en el canal es un trompetista el cual yo va por nombre pues William, William Canul a él lo conocí en la ciudad de María de Yucatán y pues ahí se me dio la idea de poder crear esto de poder crear música con ellos y ahora que ha pasado esto de la cuarentena que tenemos que estar pues en casa se nos dio la idea de poder juntarnos pero pues de manera online por así decirlo poder hacer música desde donde él esté y poder pues unir los videos para llevarle a ustedes un poco de música buena actualmente se dedica a a tocar la trompeta en una orquesta que se llama Crescendo y pues de la cual él nos hizo el favor de participar en el canal y pues vamos a tener una colaboración con un cover ya muy conocido para ustedes que es el cover de Sabor a Mi del maestro Álvaro Carrillo y pues bueno espero que les guste la interpretación en un momento más lo vamos a ver y pues sin más que decir ahí ya estamos Tanto tiempo disfrutar De este amor nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mi Si negaras mi presencia en tu vivir Pasaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevarás sabor a mi No pretendo ser tu dueño No soy nada yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Pero bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mi No sé si tengo amor 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 La eternidad, perrachada como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí.